Esas cosas cogen nuestros miedos y los retuercen. ¿Lista? Lista. Los incidentes se han extendido por Europa y Siberia. Con miles de casos en España. Fabriquen vendas. Cualquier manera de taparse los ojos y evitar el contacto visual con estos set. Hagas lo que hagas, no lo sabrás. Estas criaturas, están cambiando. No tengáis miedo, no pasa nada. ¡Correr! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Gracias.